¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni Japón tampoco, aunque una gran empresa industrial japonesa está... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni diuen Elliot Ness. La misión que tiene es destruir la corrupción, el suborn y las bandas organizadas. Per a molts, una misión imposible. Los Intocables. Cada diumenge en la seua pantalla.